Hola, soy Darwin Chávez, te invito a juntar botellas de PET para un planeta mejor. Hola, soy tu amigo Miguel Morales y te invito a que sigas recolectando botellas de plástico PET. Hola, soy su amigo Walter, lo invito a que junten botellas de plástico para un planeta mejor. Hola, soy su amigo Walter Pasolíes, les invito a que sigan recolectando botellas de plástico. Hola, soy su amigo Jonathan Orozco y los invito a que se subran a esta campaña de reciclar botellas de plástico. ¡Saludos! Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Omar Arellano y te invito a juntar botellas de plástico para un planeta mejor. ¡Suscríbete al canal!